Y después, al final te avisan, si quieres quedarte, tienes la opción de profesar y seguir a la familia o puedes regresar a tu casa a trabajar, a lo que estabas haciendo. Y nosotros hemos decidido quedarnos. Y gracias a Dios nos hemos quedado. Yo estoy muy contento con esta vida. Y vamos, lo veo como un regalo de Dios, una bendición. Y de México aquí, pero aquí me siento como en familia, porque la fe católica nos une. No siento nada extraño, no sé cómo decírtelo. La gente es muy buena. Eres un español más y nosotros somos unos mexicanos más. Mira, esta televisión en la que va a salir un poco vuestro reportaje, continuamente lo que tiene son rancheras de Antonio Aguilar, sonando todos los días. Sí, sí, sí. Porque el pueblo navarro, especialmente, se vibra con las mexicanas. Las rancheras de Antonio Aguilar, Vicente Fernández, toda esta gente que marcó un hito en la historia de México, son la música que está siempre de fondo en el teletexto de la televisión de Marcilla. Y os agradezco infinito el que, bueno, habiendo venido desde México y desde Venezuela, seáis los que vayáis a dar a nuestros enfermos, a nuestros mayores, esa bienvenida y ese saludo entrañable que nosotros con todo el corazón os devolvemos, porque siempre seréis los padres agustinos, siempre seréis un poco los padres espirituales de todos los marcilleses. Pero nosotros sin las personas, sin la gente, sin ustedes, no somos nada. Por eso decía que somos una familia. Nosotros como religiosos o como padres, no somos nada si las personas no están tan bien para vivir la fe. O sea, lo de ustedes y lo nuestro es una unidad y esa se une en el amor, en Cristo Jesús. Así es de que continúen con su misión y nosotros seguiremos orando para que Dios les dé fortaleza y ustedes para que siga habiendo vocaciones, pero también vocaciones serias, firmes y fieles. Sí, porque en estos momentos la verdad es que el tema de las vocaciones anda un poco durillo. La Iglesia Católica anda un poco... pero bueno, son épocas. A ponernos a prueba. Sí, no, igual es en el momento en el que, bueno, más hay que demostrar los que estamos dentro de que somos auténticos, que errores cometemos todos, pero que bueno, pues que de alguna forma... Yo siempre digo, luego al final cuando hay un problema de una enfermedad, de un hijo enfermo tal, los que nunca o presumimos de no creer en nada, somos los primeros que vamos a llorarle o a Santa Rita, o a San Agustín, o a la Virgen del Plugo, o a San Bartolomé. Luego igual es que se nos ha escondido un poquito por el... ¿Qué me dices tú? ¿Qué tal estás en Marcilla? Bueno, yo he venido a vivir este día también de Santa Rita, porque he estado hoy en Madrid estudiando. Y bueno, he venido a vivir este acontecimiento, que también me habían dicho que se movían de todos los pueblos. Una experiencia nueva y bueno, de verdad satisfactoria para mí, porque de verdad veo que todavía hay bastante fe en estos pueblos. Y bueno, a pesar de que hoy es sábado, se ha movido bastante gente que viene pues con esa fe, esa devoción, a rendirle honor a la Santa... Sí, yo diría que Santa Rita quizás es una de las santas que más fe en este entorno, o sea, quizás es a la jona, o sea, o a la santa, que más se moviliza. Pero desde nuestros abuelos y bisabuelos, Santa Rita es alguien que está en nuestra vida, pues no sé por qué, será una de sus potencias en el cielo, estará mucho más cerca de Dios, o yo qué sé por qué. Sí, lo que pasa es que se ha transmitido pues la fe de generación en generación, igual que como la palabra de Dios, ¿no?, que se va transmitiendo de generación en generación, y eso hace que haya todavía devoción pues a la santa, y yo creo que así debemos hacer nosotros con todo, pues con la palabra de Dios, con los sacramentos, con la vida cristiana. Transmitirla de generación en generación, porque la educación cristiana y los valores cristianos evangélicos comienzan desde la casa, pues, y si lo vas transmitiendo a las nuevas generaciones, eso se sigue propagando y así pues tiene que ser nuestra... Sí, porque yo no diría que vivimos en un mundo demasiado capitalista, que lo importante es tener un chaleo, un coche, y presumir de ser muy guapa, y nos preocupamos. No, es verdad. Si nosotros vemos en la televisión realmente los valores de humanidad, de religiosidad, de los enfermos, de las personas mayores que estorban en todos los sitios, ese amor que nos piden los evangelios, Jesús, se está perdiendo un poco porque los medios de comunicación, de alguna forma, están desechando, vamos a hacer un capitalismo radical, en el que, bueno, lo único importante es el dinero y tanto tienes, tanto vales. Vosotros es pobres, tú no tienes nada. Bueno, en principio somos pobres teóricamente, pero tenemos todo prácticamente, porque tenemos lo necesario para vivir, y no nos falta lo necesario para vivir, y yo creo que ahí el amor de Dios también es... Lo primero es, tenemos a Dios, y Dios, pues donde estamos, nos bendice de forma que lo necesario no nos falta. Y nuestra pobreza no es en sí no tener cosas físicas, sino no desear tener cosas físicas a futuro para acumular, no más por acumular, o tener un coche, una casa, etcétera, que estén ahí sin hacer un uso apropiado de ello. De hecho, no estamos en contra de riqueza, sino más bien en la distribución equitativa de las riquezas, y eso, al menos dentro de nuestra comunidad, intentamos que así sea. Y prácticamente esa, la pobreza nuestra no es... No, te digo esto, te digo esto, porque el día de todos los santos me encontré al padre que iba a rezar al cementerio. Me gusta mucho hablar de teología, y le pregunté, Dime a ver cuáles son tus posesiones personales. Y lo único que llevaba era un reloj roto en el bolsillo, que no tenía cadena, y dice, No necesito más, tengo esto, y a Dios, y a mis hermanos, y a mi familia, que es una gran lección para este mundo en el que se valora más lo que tienes que lo que eres. Sí, eso sí. Bueno, nosotros, como te digo, nosotros intentamos renunciar a ello con una alegría normal y plena, y una vida plena, sin miedos ni nada, porque por poner todo en común, para tener todo en común, trabajar en común, vivir en común, y que la distribución en la que vivimos no nos falte nada a nadie. Y de ahí sacamos también para ayudar a la gente necesitada, en nuestras misiones, en nuestros lugares donde vamos a trabajar, que ahí la gente de verdad es pobre, pero literalmente. Entonces, a nosotros se nos pide una pobreza de forma que puedas ayudar al necesitado, no una pobreza en la cual no puedas ayudar. Entonces, sería un pobre más que no sirve para nada. Y tener un pobre más en una ciudad o en un pueblo no sirve para nada. Nosotros vivimos pobremente, pero para tener las cosas en común, después distribuir, y si de esa distribución nos sobra, de esa distribución nosotros damos a los pobres. En los lugares de misión, por ejemplo, en África, en Brasil, en Panamá, tenemos en Venezuela, en México, una zona que... Sierra Leona. Sí, en Sierra Leona, en México. Es decir, son lugares de misión en los cuales la gente está muy, muy pobre, literalmente, en todo sentido, de carencia de amor, de dinero, de afecto, de Dios, y de compañía, cosa que nosotros lo tenemos. Entonces, nosotros lo que hacemos es compartir con ellos, con nuestros hermanos. Yo recuerdo una entrevista que hice al misionero que es de Marcilla, que está en Brasil, que me contaba y me dejó alucinado por muchas cosas de las que me dijo. Que cada vez que viene yo procuro hablar con ellos porque la mayor lección que podemos dar las personas es entregarnos a los demás a cambio de nada. simplemente de que ellos sean felices, aunque yo no tenga lo mismo que ellos. Lo que pasa es que ya soy una especie, yo diría que casi rarísima, no en extinción, pero sí que rarísima, o por lo menos vamos a tener que declarar una extinción, una raza protegida, porque si no, con los medios de comunicación tan en contra que siempre tenéis. Sí, bueno, sí, es verdad, pero la misión no es nuestra, entonces es de Dios y esto no se va a acabar nunca. Probablemente haya, buenos días, probablemente haya menor número de religiosos a nivel mundial, pero el religioso jamás piensa que esto es una cuestión de él ni de ella, es de Dios. Por lo tanto, esto no va a terminar. Los números bajarán, es verdad, las personas bajarán, es verdad, pero la labor continuará. ¿Por qué? Porque es promesa evangélica de Cristo mismo. Estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y eso nos lo dice a todos los que formamos iglesia, y en este caso a los religiosos, con mayor razón. Estamos aquí por voluntad de Dios, para servir a Dios, pero en los demás. ¿Cuándo? Hasta que Él lo diga. O sea, el miedo, yo en eso no tengo miedo, ni nadie de nosotros.